gobierna un partido, gobierna el otro pero esta vez hay una diferencia porque están en competencia tres corrientes la corriente de Petro que es una corriente que quiere implementar en Colombia el modelo que se implementó en Venezuela no, esta es la gente que se rasga las vestiduras que eran, si Petro ayudó a diseñar el modelo a Chávez se lo ayudó a diseñar a él le gusta el modelo y es el modelo que quiere aquí y por eso le ha dicho a todo el mundo educación gratis, salud gratis, vivienda gratis todo gratis en Cauca, usted me tiene que vender su empresa para repartirla a los trabajadores Uribe, usted me tiene que entregar el Uberrimo porque esa no es tierra productiva el modelo es el mismo de Chávez es prometerle a la gente todo gratis ir por los empresarios eso tiene un problema es que eso suena muy bueno a uno todo gratis para cuando, donde le firmo pero eso no es real ese modelo ha fracasado en todos los países porque es que ningún país le para a todo el mundo todo gratis eso si es un pajazo mental si no hay empresas y no hay trabajadores no hay nada no hay nada mire, ni Estados Unidos, ni Europa ni los países más desarrollados le pueden dar gratis todo a todo el mundo los países progresan y se desarrollan por empresarios y trabajadores como ustedes lo otro es paja pero ese modelo si tiene un problema como amenaza con expropiar a los empresarios ¿qué hace un empresario si gana Petro? recoge y se va la gente, a mi me da risa la gente que dice no, ese Petro es muy bueno porque va a quedar con los ricos para allá los pobres no sean pobres el problema de los países no son los ricos ellos generan empleo ellos generan riqueza lo que tenemos que hacer es que los pobres no sean pobres y tengan oportunidades y que todo el mundo tenga dinero entonces ese modelo tiene un problema como se va contra los que tienen empresa contra los que ellos llaman los ricos los oligarcas esa gente que hace como ya sabe como es la cosa vende la empresa y se van en Venezuela destruyeron 500 mil empresas ustedes no están viviendo aquí ahora nos decían ¿cuántos no se han encontrado venezolanos en la calle? muchos son profesionales y se vienen aquí a trabajar por comida porque si no hay empresa no hay nada en Venezuela se demoraron 20 años para ponerlos a comer de la basura segundo país en el mundo con reservas petroleras y muchos empresarios se quedan esperando como a ver si el modelo funcionaba o no ya nadie va a correr ese riesgo en Colombia en Colombia hablen con el que quiera lleva un año de inversión paralizada todo el mundo muerto de miedo no, yo no compro porque si gana Chávez yo no invierto por si gana Petro yo no invierto porque si gana Petro pues si gana créanme que el rico recoge vende y se larga y nosotros nos quedamos sin empresa sin empleo y sin nada y nos tienen comiendo a la basura en un año porque esto no es Venezuela aquí tenemos reserva de petróleo para 5 años ya ya